Esta mañana así amanecen los integrantes de la caravana unidos por la reconstrucción de Acapulco. Hay que recordar que llegaron el día de ayer y han pernoctado frente a Palacio Nacional alrededor del circuito de la Plaza del Zócalo. Este día estarán realizando una serie de movilizaciones. Se prevé que a las nueve, nueve y media de la mañana estén desplazándose hacia el Senado de la República. Posteriormente, a la una de la tarde, se tiene planeado que hagan una marcha hacia la Cámara de Diputados. Mientras tanto, comienzan los preparativos, comienzan a alistarse cada uno de estos integrantes. De hecho, estarán entregando un documento en Palacio Nacional. Y reiteramos, a partir de las nueve y media podría estar iniciando esta marcha hacia el Senado de la República. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.